El día de horas llega a las salas de cine mexicanas La Cinta Mentes Poderosas. Producida por Sean Levy y Dal Levin, productores de la aclamada serie de Netflix Strainier Things y basada en las novelas de Alexandra Bracken, el filme está prácticamente destinado a ser la nueva saga favorita de todos. ¿De qué trata? La película comienza con la muerte de miles de niños en Estados Unidos atribuida a una especie de enfermedad que ataca solo a adolescentes e infantes. Aunque son muchos los muertos, lo que realmente preocupa a políticos y científicos es que los niños sobrevivientes parecen ser inmunes gracias a que han desarrollado superpoderes que los mantienen vivos. Pronto estos niños son apresados por el ejército y llevados a campos de concentración y clasificados en colores según sus poderes especiales para así evitar que hagan uso de ellos. Es aquí donde nuestra protagonista, Ruby Dalí, deberá usar todas sus habilidades para ocultar quien realmente es y poder sobrevivir. La película se desarrolla en un mundo en el que los niños están muriendo. Foto, 20th Century Fox, me suena a otra saga adolescente aunque podría parecer otra saga distópica hecha para adolescentes. Mentes poderosas es considerablemente más sombría, varias de sus escenas son realmente fuertes y hacen que te preguntes seriamente a qué público al que apunta la cinta. Entonces ¿Cuáles son las razones para verla? En caso de que la sinopsis no sea lo suficientemente convincente para ti, estas son las tres razones por las que debes ver mentes poderosas. 1. El crew como ya mencionamos, el filme es producido por Sean Levy y Dal Levin, quienes se han encargado de producir Stranger Things. 2. La protagonista de la saga es Amalda Stemper, quien interpretó a Rue en los Juegos del Hambre. También actúan Wendola e Incristi, famosa por su papel de Brienne de Tarth en Game of Thrones, y Mandy Moore, quien interpreta a Rebecca Pearson en la aclamada serie This Is Us. 3. Mandy Moore es uno de los miembros del CRIU, foto, 20th Century Fox 2. El presente teme al futuro. Desde el principio es posible ver cómo los adultos no se sienten cómodos ante la generación de niños sobrevivientes que han desarrollado superpoderes. Aunque los niños y adolescentes son «el futuro», la generación arriba de ellos les teme. El argumento es quizá el más interesante de la película, pues expone cómo a pesar de ser una generación que va de «salida», se niega a reconocer el valor de los más jóvenes y prefiere suprimir sus aptitudes en lugar de estimularlas y encausarlas. 4. Los adultos son egoístas y crueles con los pocos niños y adolescentes que quedan, foto, 20th Century Fox 3. 5. Celebración de las diferencias dentro de los campos del ejército. 6. Todos los menores le son asignados colores según los superpoderes que han desarrollado, verde a inteligencia superior, azul a telequinesis, dorado a manipulación de la electricidad, y naranja, bueno, averígualo tú mismo. A pesar de este sistema, la película se esfuerza todo el tiempo en expresar que sin importar las diferencias todos debemos estar orgullosos de quienes somos. 6. A pesar de ser una saga juvenil, la película aborda temas para un público mayor. Foto, 20th Century Fox, arma tu plan de fin de semana y ve a ver mentes poderosas a tu cine favorito. 6. Al igual que nosotros, desearás que se estrene pronto la segunda parte. Podría interesarte, listos fans de X-Men. Confirman estreno de Dark Phoenix y salen primeras imágenes oficiales de Terminator 6. Nicole Kidman y Charlize Theron juntas en filmes sobre acoso sexual. Olivia Neidy, Olivares, reportera de Noticias.